Para el Ranas y todos los travesos de Chantipa Vamos a tener la escucha Venga para el Don Las Casacas y Pitufos de Tenacijo Venga para las chiquis Y Lalito Allá de Ciano Bocho de Zacatejo, Trascana Dándole bienvenida al imperio Pequeños Cachorros Canalito Fantasma Hermanitos de Unitud Para Tim y Jimmy El más sabroso Para Pilla Para Coqui Para Lini Motragón Siebremania Siebre Samurai Lini Motragón El más sabroso Dice Miguel Martínez ¡Ojo! Añadolí de Vero Hermanos Guevara El más sabroso Supergrupo Colombia Para Don Michael Pedrezas Aurelio Pedraza ¿Cómo dice? Venga para el Norega Lovatos Gasper De Peñango Trascala Para el Gasper Pardo Miguel Benice Perdo López En La Pagadita El más sabroso San Josecito Carmona Niños Kaiser En Toluca Bien, bien, bien Para Pachinos Gano 29 Para Inquieto Con Su Paufa Para El Guero Marianita Para Jesse Maloso Trabieso Jimmy El más sabroso Grote Miranda Jorgito Mari ¿Cómo le gusta gritar? Miguel Martínez Sabroso Para el mismo Jimmy Solín Venga para el Chiquilín Para el Cali Y no pudo hacer la libertad El más sabroso Dice el rey con su trono La reina con su corona Ya llegó la banda más chingona Por Melocos Blues Para el coreano Bodong El famoso Morenito Su amor Erika San Miguel Amoloyal Canalitos Fantasma Hermanitos Lunituz Para Pequeños Cachorros Para Jesús Y los perros Muchis Ahí va el calor Hizo un bello Si le pasa una poesía Con la alegría Porque con tu música Miguel Haces que me sientas Chigón en la noche Y en el día Para toda la estación Hilarios Para el Dutón Chupetón y Chuli Para Meloni El Derby Que raro Para ese Para Gloria y el Sabor La Pequeña Luna El más sabroso Para toda la estación Terquitos Santa Cruz de Bravo Para Luzo y Alcarra Para el Ferencio y el Chuy Venga para el Cabeza Para el Uriel Para Malditos Nenes El famoso Tortas Para Malditos Nenes Se ponen en la furia letal La hermosa China Sigo Sabrosa Pasan son chicas blancas En Hidalgo Amor sabroso Rodrigo Reza Para el Sabor Tiendita Canalitos Tele 18 Miguel Martínez Para el Eche Su amor Susa Y los Pocho de Zacateco Para todas las estaciones V En Toluca El más sabroso Para Cazajas y Pitufos De Nacigo Trasquela El más sabroso El más sabroso Para el Renas Para el Winbull Niño del Valdejuanalá El Cerramas Para los Adictos Solidarios San Miguel Martínez Al Moloño El más sabroso El más sabroso Al Moloño de Juárez Tíos Solidarios Para Sonia Elisabeth Venga para Johnny Para el Johnny La mañana más sabrosa Whisky Luca Para el Tome y el Charpe Todos el club del Amigos Amor sabroso Chicas Que locura Para Mieres Amor Killer Primos Para Locos Amor Amor Para Armando Intensidad Todos los Junior Atarasquillo Para Pequeño Ángel La Pequeña Esperanta Para Señora Lim Para el Kissy Bus Todos los Kissy Sabrosos El más sabroso Interfablos El Valde Chaguito Chaneque Para el FLEX Ahí va El más sabroso Venga Marlicito Solidario Forever El más sabroso Venga Marayucas Y los Chúteros De Contra Super Banda Texas La Toso 18 Interactivo del Sabor Para el Mickey Siempre con el Miguelón El más sabroso Para Pitufo Sinodillos Dar Hoy Para Quimborros Cacaluapa Ya ha llegado Para Eli Simonao Y hermosa Campanita Márquez El más sabroso Para el John De Whisky Luca Sabor Disapparación Y Barra y Percer Llegaron Y sacados De Amorollas del Río Sin Barra Y Percer Salud Salud para Maricela Y su bebé Aintana Matinillo Así Va Ricardo Novedades Mari En Toluca El más sabroso Salud para Perito Y con Fernández Ahí va Para Andrea Para Dama de Negro Para El Pequeño Y al Zahid Para Esteban Y los El Pequeño El Pequeño El Pequeño